Mira, Kate Cowell tiene de mexicano lo que yo tengo de africano, para acabar pronto, ¿no? Ay, perdón, ¿ya estamos al aire? No, no, digo que Kate Cowell es mexicano, mexicano, porque dice la ley que nació, avísenme, avísenme. Tiene de mexicano lo que... Andaba yo diciendo. Kate Cowell tiene de mexicano lo que tienen los tacos al pastor de mexicanos, fíjate. Pero ¿de dónde son todos los tacos al pastor? Nomás la pura... ¿De dónde son? ¿De China o de dónde son? No, los tacos al pastor supone que son de allá, por países del Medio Oriente. O sea, ponerle... Ah, de veras, ponerle piña, cebolla, cilantro... No, sí, es una muestra de aquí bonita, de aquí. Pero la manera en cómo se hace, no la preparación. ¿El trompo es árabe? El trompo, sí, sí, sí. Por eso le dicen los tacos árabes. Bueno, pero está muy acuñado en México. Ah, no, claro, de acuerdo. Los tacos árabes. Sí, 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 pero ya es porque le dicen los tacos árabes en algún momento, porque de ahí salió eso. Los tacos árabes, sí, tienes razón. Pero bueno, este... Sí, no, Kate Cowell sí, porque él nació de una mamá mexicana. Bueno, es tan mexicano como en la chimichanga, dirían, pues. Este... Más o menos, sí. ¿Sabías que yo soy políglotra... 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 ¿Cuántas puedes hablar? ¿Puedo decir chimichanga en cinco idiomas? ¿En cinco idiomas? A ver. Mira, ruso, chimichanga. Chino, chimichanga. Español, chimichanga. Se dice igual. Se dice igual. Se dice italiano, chimichanga. Se dice igual en todos. ¿Qué? Estoy mintiendo. Lo bueno es que la gente... Estoy mintiendo. Lo bueno es que ahorita la gente ya se fue al estadio. Qué bueno que no te vean esos chistes. No, no, no. Al contrario, van a estar diciendo... No, no, no. Se grajera, cómo es gracioso. Eso debería de cobrar por decir chistes mejor, fíjate. Kate Cowell y Oscar Wilde son tan mexicanos como... Pero bueno, oye, vamos a ver este reporte porque Chivas no tiene goles, lo que le está costando. Ya viene Chicharito, ya está confirmado Chicharito. Ya lo confirmaron hoy. Ya lo confirmaron hoy. El sábado lo presentan. Lo presentan. Ya están vendiendo las camisetas. La gente está vuelta loca. Dicen que lo van a sacar en el aeropuerto privado para que no tenga contacto con la gente porque piensan que se puede... Uy, chihuácala. No, no, ¿por qué? Para cuidarlo de que no lo vayan a lastimar, no lo vayan a enfermar de alguna enfermedad. Claro, enfermar de alguna enfermedad, ¿de acuerdo? Alguna enfermedad. Oye, así nada más... No, pero en serio, sí lo van a cuidar mucho para que sea la presentación en el estadio. Que cuando hable sea ante los micrófonos de Chivas por primera vez y demás, ¿no? Que no haya escándalo en la llegada. De acuerdo, me parece que eso está bien por parte de Chivas, ¿no? Estás evitando ciertas situaciones y aparte estás haciendo algo... Sí, y aparte estás haciendo algo que tú como equipo tienes que saber hacer, ¿no? Que es una presentación de la gente que llega. No traigas a alguien como el Chicharito, que es mediático, y luego ni siquiera digas que lo trajiste. ¿Te refieres a...? No, 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 ya va a decir algo, pero no. Pero, Chicharito, y deja tú, o que no traigas, o peor aún, o que regales a la prensa la presentación así nada más en el aeropuerto. Eso está todavía peor, ¿eh? Porque vas a traerlo, es algo que va a traer toda la prensa, todos los micrófonos, todas las cámaras, y de repente se lo regalas a la prensa ahí en el aeropuerto, ¿no? Entonces, pues no, no, me parece que el micrófono de Chivas, el escudo de Chivas... ¿Cómo le ha ido a Norma para la Fox en Brava? ¿De ahí está bien, no? ¿Ha entrado, no? ¿Ha ido bien, sí, creo que... ¿Ha entrado? Pero no se acopla Norma para la Fox. Sí. Alguna... Ella está... Escucharla... ...discente... ...presencia... ...la... ...más por el equipo. Pero bueno, sin... ...goles, ya... ...con la llegada de... ...es... ...gobre... ...que falla, pero... ...bueno, boludo, tiene mucha presencia acá, ¿eh? Es un buen gol... ...bueno, es un... ...no he criticado, ni tengo... ...nada con todos, es un buen muchacho, es un gran jugador, nada más critico a la gente chivista que se da... ...golpes de pecho y... ...mexicanísimo. ¿Qué? No, muchachos... No, no, no. No.